¿Qué tal? Hoy extraemos el unboxing un poco más tarde que el resto de canales ¿Cuándo ha llegado? No, cuando ha llegado no, porque lo que pasa es que no hemos ido a por él Bueno, pero es que estaba lejos De la caja misteriosa de Maldito Games Vamos a ver qué nos toca Yo soy Adri Y Elena Y ya me da la risa y esto es El Daily Token Pues sí Nosotros también nos hemos hecho con una cajita Bueno, a ver, la compramos La pedimos el primer día Sí, sí, sí Pero bueno Pasa que ahí estaba En tiendas crisis Porque no hemos querido ir a por ello Pesa Yo no sé si pesa, si no pesa Si debería pesar ¿Sabes qué pasa? Yo voy a ser muy sincero A ver Y en esta casa no somos muy devotos de los juegos de Maldito Games No Pero bueno 60 euros la caja Un contenido de alrededor de 160 euros Pues sí Y bueno, y la gracia de ver qué toca Y la gracia de ver qué toca Igual nos apaña unos cuantos regalos para Navidad Eso O sea Ya está ¿Tú quieres que la gente no nos hable? Vale, vale Vamos a intentar no ver Vamos a seguir cogiendo así como Madre mía Como podamos Lo único que sabemos es Que viene una camiseta Que viene una camiseta Y Un papel Un papel Un papel Vamos a ver Qué número nos va a tocar De caja Porque Hemos visto números repetidos ¿Cómo es eso, Maldito Games? O sea A ver Números repetidos Con juegos diferentes Porque si fuese el mismo Teníais una Algoritmería Una algoritmería De la leche Sí, ya Vale La cuadrilla de mona Tirando cajas Desde la estantería Ese es el algoritmo Bueno Ese yo creo que es el algoritmo Porque hemos visto Cosas Súper dispares En estas Como te lo pongas aquí Lo ves No, porque hoy voy a hacer así Lo vas a hacer así Ya por aquí El papel El papel Tíralo Fuera Camiseta Cierra Me gusta La bolsa La bolsa guay Camiseta Chuli Pa' andar por casa Que pa' que la vamos a usar La bolsa guay También nos sirve de regalo de Navidad Que no, hombre ¿No? A ver Déjamelo El Rolly, joder Está bien De las buenas De las buenas Tápate, hija A ver Que vamos a sacar aquí el Cártor Cártor Hay cajas grandes ¿Qué coño es esto? ¡Ah, es tu mano! ¿Coges tú? ¡Cártor! Ah, más cartón Cartón ¡Saco! Esto pesa, eh Dale Dale ¡Toma! ¿Qué es esto? Un Queens Un Queens Bueno Bueno Ni qué tan mal No sé si lo veis Ni qué tan mal, ¿no? Está saliendo mucho Pero bueno Bueno, pero yo qué sé Yo quiero mi foro de trajas Bueno Que está aquí Al menos es así Medio curioso La lista Casi la veo No la veas No la veo Es que la estoy tirando más lejos Pues nada Por aquí las abejitas Bueno Más Hostia, tiene un cajote, eh Mira, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¡Hostia, el Prehistorias! ¡El Prehistorias! ¡Qué guay! Oye Ya está La caja ya mereció la pena Este estaba Este está guay Este le vimos en la Bueno, claro Ahí en Juegos Crisis Y no sé A mí me llamaba mucho la atención Sí, además se lo recomendé a David O sea Sí Se lo compré, hermano Al final se lo compré Pues este Este Guay, guay Al canal, eh Este sí que va Y este también, eh Yo creo que este Me va a gustar este, fíjate Vale, vale Tiene el rollo abstracto De este que me gusta Venga Todavía hay cajas grandes, eh Aquí hay un Aquí hay un Espera Esta caja es enorme, chaval Espera, espera Tengo algo, tengo algo, tengo algo ¡Ah! Terraforming Mars, eh ¿Esto es un Terraforming? No, espérate No, es un Cloud City No, es un Tricerion ¡Es un Tricerion! ¡Que no! ¿Esto qué más? ¡Ostras, tú que es grande! Es grande de cojones Espera, una chiquitita ¡Ay! ¡Uy, más abejas! El mismo Esta es la caja de las abejas Sí A ver ¡Uuu! Vale, bueno Pues nada El otro juego de abejas que hay Pues abejitas Nos han tocado las abejitas Madre mía Vamos a ver Saco uno de los gordos ¿Cuántos gordos hay? ¡Foro de Trajano! ¡Sí! ¡El foro de Trajano! ¡Manu, te lo cambiamos! Te lo cambiamos por uno de esos Black Angels Eso estaría bien Si queréis el foro de Trajano Puede haber un intercambio ¿Un intercambio? Si queréis, además Y si no, me lo juego y me lo destroquelo Porque ya de tanto verlo Ya hasta tengo curiosidad Voy a tocar el foro de Trajano Con los mepels esos enormes Pero ¿habéis visto los mepels? Estaba claro ¿Habéis visto las cartas? Que son fotos de los mepels O sea ¿Qué diseños es este? Mira, mira Mira, es de la editorial Chachi Uch Uch Es como Uch Me ha tocado el foro de Trajano No sé No sé Yo ya tengo Yo te digo Tengo curiosidad Yo ya me lo jugaba Y los mepels Ya, pero es que si lo abres Pierde ¿El qué? Valor ¿Qué valor? Los 5 euros de Wallapop Los 5 Ya está ese precio Y nos queda una cosa Y no está mal No está mal Pues esto es grande Bueno, es un indiano Está bien Pesa Pesa A ver ¿Cuándo el pedo? Su abuela Pues este estaba Tenía pintaza Este era uno de los Sí, señor Oye, es una caja muy buena Pues sí La verdad es que sí Mira, menos el foro de Trajano Que seguro que alguien le quiere No, pero sí Pero no vienen los promos Ahora, es verdad No nos han caído Qué pena De Trajano Anda por culo Bueno, pues Bueno, pues Ni tan mal, ¿eh? La caja 91 Sí Pendulum Foro de Trajano Queens Prehistorias Beast Y la camiseta de Maldito Games Oye Bueno Me quedo con este Me quedo con este Yo estoy bastante contenta, ¿eh? Joder, con razón pesaba A ver Oli O sea, ¿no? Está bastante bien Sí, sí, sí Yo estoy bastante contenta No, no, sí La verdad es que sí Este yo creo que me va a gustar A ver Y este también Dentro de Maldito No es nuestra editorial Carga los juegos Que más nos gustan Pero la verdad Es que esté muy bien Y esté súper bien O sea, no es nuestro estilo de juegos Pero es uno de los que han salido Hace un par de meses Que nos llama mucho la atención En tiempo real Eso Juegas en tiempo real O sea, que es que Es un euro Pero pim, pam, pum Bueno Y este Este foro de Trajano Puede convertirse en algo En un blackmail Este puede convertirse En un blackmail A ver, Manu Que lo tienes tres veces Yo creo que Es un intercambio justo Un blackmail por un foro de Trajano Sí Vale Luego O sea, escríbenos por privado ¿Vale? Y Y te lo cambiamos ¿Vale? Vale, por favor Ya está aquí la negociadora Sí, bueno Hablábamos el otro día con él Sí Bueno, pues Pues bien, ¿eh? Sí, sí A ver, no nos ha tocado El Cloud City Y todos estos juezcitos Que nosotros teníamos ahí Como venga Pero Bien, bien No nos ha tocado una caja de estas Infantil con Dar y el zorro Ni, ni, ni Bien Y mucha abeja No ha tocado mucha abeja Muy sorprendido con el péndulo Sí Es guay Pues ya está Pues esto es el unboxing de la caja Pues sí Hasta aquí Y el prehistoria está bien, ¿eh? Este O sea, estos dos Son Son la clave de la caja El Queen's Stone Bueno Yo creo que este A mí me va a gustar Porque es de estos astratillos Sí Pues muy bien Yo estoy Me estoy Contentos Yo creía que esto iba a ser en plan de Pfff Totalmente Pero Bien Bien Muy bien Pues nada Pues hasta aquí Algunos aparecerán en el canal Otros no Porque los cambiaremos por un Black Angel Joder Venga va, porfa Venga va, porfa Y ya está Pues nada Hacemos la caja de zonda Pues lo dejamos Hasta aquí Tonto Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!